hola crack de la tecnología este no es un vídeo tutorial ni de recursos ni de tips y similares sino que es un anuncio para dar parte de la comunidad por respeto siempre avisar vamos a darnos un respiro y vamos a regresar el 11 de junio de 2023 para continuar publicando contenidos el equipo de moderadores se quedará supervisando la comunidad asimismo en youtube el canal youtube en el grupo de whatsapp de telegram de disco y todas las redes sociales en un colectivo digital los moderadores van a estar revisando supervisando que no hagan spam inflinkan las normas y otras tareas más de fueras internas de la comunidad van a trabajar bien entonces nos vemos hasta 11 de junio con nuevo contenido como fuerza cuídate aliméntate bien descansa eres un crack de la tecnología chau